Y que se me ocurrió un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Le puse don Renaca a todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los canes No tengan miedo compitas, dándole miedo a los pelones Un tromparazo en la frente, de ser de la cacería Cada uno un perno deseado, quien sabía a qué hora sería El chiste es que en la mañana, de los machos me reía Y cuando me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagar ya los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Y así lo he cosechado, el gobierno estaba encima Y me la tuve que ripar, poco estimando mi vida Mientras los machos roncaban, un tequeo de la vida Yo soy de la mera seda Y todo el tiempo he sembrado, cantitas de marihuana Llegando pa'l otro lado, le llaman a mi cosecha Un poco garantizado